Perrea, perrea Perrea, perrea Perrea, perrea El Chiqui Chiqui es a reggaeton Dancin' Argentina, Sergio Norego Give el Chiqui Chiqui to the little sister Is a Chiqui Chiqui, she's gonna like a mister Dancin' with Alonso, dancin' with Gasol Dancin' with your brothers all around the world Dancin' with Badej, dancin' with Banderas Dancin' with Almodóvar, danza Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Él baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan los heavy, también los friki Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela Nos baila mi madre, también Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan los heavy, también los friki Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela Nos baila mi madre, también Nos canta el tigre puma con su traje a raya Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto se va a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los rode, lo baila mi hermano Lo bailan mis mulatas con las bragas en las manos Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el freaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea ¡Ey!